La verdad que estamos viviendo una semana muy importante para todos los argentinos, la semana de mayo que inició el 18 con el Día de la Escarapela, y en ese marco el Consejo Deliberante ha repuesto las banderas del acceso sur de la ciudad, en el Parque de las Banderas. La verdad que un lugar emblemático de nuestra ciudad, donde flamean realmente de una manera hermosa nuestra bandera nacional y nuestra bandera nacional de la libertad civil. Y en ese marco destacar que lo hemos vuelto a colocar, dado que hemos sufrido un hecho vandálico, han sido lamentablemente sustraídas esas banderas, y nos parece que es importante que entre todos respetemos nuestros símbolos, cuidemos estas banderas, cuidemos además lo que es un símbolo de todos los jujeños, como es la bandera nacional de nuestra libertad civil. Así que en esas prendas de unión que tenemos entre todos los jujeños y todos los argentinos, van a estar una vez más flameando en el acceso sur de la mejor manera posible, engalanando lo que es la entrada a la ciudad, así que cuando lleguen visitantes, cuando llegue cada uno de los vecinos de San Salvador de Jujuy, va a poderlas ver ahí nuevamente flameando.